Muy buenas tardes, Liza y a todos nuestros televidentes, y aquí seguimos en esta jornada masiva de vacunación que se está llevando a cabo en nuestro archipiélago. Y bien, el día de ayer la afluencia fue bastante, en donde se logró vacunar a más de 7 mil personas aquí, justamente en el auditorio del Hotel Isleño. Para el día de hoy, el secretario de Salud, Julian Davis, nos brinda un balance de cómo va este día en esta jornada de vacunación que se está llevando a cabo. ¿Qué es la nota? El día de hoy la afluencia ha sido un poco menor, pero también hay que entender que toda la comunidad se volcó desde las 2 de la mañana el día anterior pensando o con una falsa expectativa que iba a haber aglomeración, que iba a ser un proceso lento y fluyó muy rápido. Entonces, al entender eso, la gente está llegando, graneadita, por decirlo de alguna manera, y está asistiendo en la primera hora del día de hoy, de 7 a 8 de la mañana, hasta alcanzar a colocar 564 dosis. Estamos invitando a toda la comunidad de no dejar para última hora esta oportunidad de avanzar con esta vacuna. Recordemos que el objetivo de la gobernación departamental son las 6 mil vacunaciones diarias. Con estas inmunizaciones, obviamente, se espera disminuir todo este flagelo que el COVID-19 ha traído a nuestro departamento y, obviamente, que nuestras islas estén 100% protegidas en contra de este virus que ha llevado esta pandemia nacional e internacional. Esa es toda la información que se tiene reportada hasta el momento, informó para Tele Islas News Gisela. Línguez, sigan en el estudio con más información.